Wanderers con algunos cambios en la oncena titular se prepara para enfrentarse a Zorrilla esta noche mientras que el resto del plantel ya piensa en el fin de semana partido revancha ante el 18 de julio de Pueblo Porvenir. Rafael Aguerre analizó la realidad de su plantel donde todavía no se ha confirmado la recuperación de algunos jugadores lesionados Preparando ya el partido para hoy del local, volvimos al entrenamiento ayer dimos el lunes de descanso para que los muchachos estuvieran un poco con la familia prácticamente estamos sin descanso, entrenando todos los días y más o menos hicimos un cuadro ayer para jugar el día de hoy y bueno, esperemos que salga bien la cosa Márquez y también Suárez jugaron en Paisandú, ¿van a estar esta noche también? Sí, van a estar, de los que jugaron en Paisandú va a jugar Márquez, Romero, Pablo García Rosa esos tres van a jugar en el día de hoy y el resto son todos muchachos que no, todavía no han jugado Zorrilla es un equipo muy competitivo y de mucho cuidado, ¿cómo van a encararlo? Sí, pero nosotros tenemos que preservar a la mayoría de nuestros jugadores para el domingo por la copa que es, tenemos que ganar y pasar la fase a semifinales que para nosotros es el objetivo que tenemos, es la copa y hoy enfrentamos, bueno, que veo la Zorrilla con el rival que tenemos enfrente un muy buen cuadro, muy buenos jugadores y nosotros también esperemos que los muchachos tengan la altura y tratar de competir con lo máximo que tenemos ¿La directiva y el cuerpo técnico están preocupados con los pocos puntos logrados hasta el momento en tantas fechas? No, no, porque es evidente que nosotros estamos enfocados a la copa, ¿no? Eso está en la etapa del libro, nosotros queremos, estamos enfocados, enfocados en el torneo de OFI y con el local, el otro día ganamos, ya hicimos 8 puntos lo ideal sería ganar hoy para ya meternos en el pelotón tenemos un objetivo de hacer 15 puntos en la primera rueda creo que ahí nos daría un buen colchón para afrontar la segunda ¿Ya está fijado cuándo y dónde van a jugar el fin de semana el partido de revancha con los santuceros? Sí, la idea hoy se fija, pero es jugar el domingo 15.30 en el estadio, esa es la idea ¿Quedó alguno lesionado del último partido? Sí, tuvimos la baja de Richard Melo es una lesión ahí de rodilla que supongo que para este partido no estaría y vamos a ver cómo evoluciona vamos a ver cómo evoluciona en ese, en ramo lesiones venimos un poco, un poco mal ahí principalmente lesiones de rodilla que hemos tenido dos ya y esperemos que, capaz que este partido no llegue a Richard pero que pueda ya estar para el próximo Usted me dijo que habían 6 ausencias en el último partido por la Copa ¿Alguno ya se recuperó? ¿Estaría en condiciones de jugar el domingo? Y los que, bueno, Gerardo, Germán, sí por el tema de expulsiones, ¿no? y tarjeta amarilla y después tenemos, en veremos a Peralta a Hugo Paz, a Aníbal Ledesma y a Brutarán pero Brutarán ya vuelve hoy, así que Brutarán ya se recuperó porque Brutarán tenía dos problemas tenía la amarilla que le sacaron la expulsión, mejor dicho y aparte de eso tenía un problema muscular pero ya está bien, es más, hoy va a ser la partida esta noche así que esos otros jugadores vamos a ver cómo llegan, ¿no?